Salimos de negro y estamos ready Código mortal y no va a dar a mí Tanto humo que no se ve nada aquí Estoy tocando el cielo como un angel Tan arriba que aquí no se ven los haters Tengo la baby encima como m***a Y los lighters le enrolo los problemas en un paper Lo prendo, me leo, hablamos later Seguimos en alta Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer, gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chill y en la terraza Seguimos en alta Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ayer, gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chill y en la terraza Deportivo a la puerta suicida Un trisón con dos enemigas Ella es diablo y fina flow diva La manta inactiva En alto lado nadie nos falta 300 diablos como esparta Todos mis churros son altas Los vies son gangsters Quieren un títere que las complazca Yo vivo mi vida flow trastar La cadena en el cuello en Alaska Game, mis diablos la forman En per... No se comportan Los party van pa' cien mil Incluyendo las cortas Los botes llenos de c*** Llegando a la costa En el hair, cartones un mustar Los demonios con J.Balvin Givenchy, las máscaras Marnie En PR tenemos un army Las fulet y las mujeres Barbie Donde quiera controlamos Tenemos pistola, los rifles Los c*** flow cardi Ellas quieren un party privado Llegaron al pejo Blateo la simpacima Y esto es PR Canarias, Colombia Mi radio, si tú no guían su plan Ando por la isla, la costa de Caimán Mi trámito adentro del canam El cuello frío esquima la cuenta llena Cero, brother, ni un solo decimal Yo le compro a Fendi, papi Tú decís, igual si te pones pa' mí Termina, terminal Y yo sé que le gustaría que no fuera mal Pero tú, befe Y solamente me enfoca en facturar Tengo a tu baby mía allí robando Pidiendo otra noche como dos nomás Me sale solo estos delivery, papi Yo no lo puedo controlar, yeh Seguimos en alta Todo se medio y no quiero gente falsa Estamos mejor que a ir, gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Estamos chiles en la terraza Saludos de arriba Tengo frío solo en esta cima Siempre por encima Estoy tan alto que tengo otro clima Corriente 220 lo pongo a twerkear como bailarina Te despertas pensando en mí Y parece que soy su cafeína Va un día y yo vaya con Boba pa' encima Volando con Dios por el mundo Explotando la tarima Hoy estamos en Viena Mañana en Argentina Viajando en el tiempo Se flota en el aire También se camina Y ando flotando en la nube La nota nunca baja Siempre sube Siempre sube Le tiran piedras a la luna Con lo que ya tuve Con lo que ya tuve En la tierra con los demons Pero floto como un enyelbo F*** en los premios Soy Jaycee con el blazer, bo Baby in love Yo estaba en una f*** con Barbie Manda a comprar más c*** Por la perce tengo un arma Y le brinca más Que eso es lo que te da power El que manda flau La cartera es un galen Woh-oh-oh-oh-oh Cogimos más respeto y más power Los cheques vida en los party louders Woh-oh-oh-oh-oh-oh Gojimos más respeto y más power Baby in love baby shower Que Dios no huele Seguimos en alta Todos en medio, no quiero gente falsa Estamos mejor que ella, gracias a Dios Hoy hay party en la terraza Tamo chile mucho Gracias por ver el video